Tiene... ¡Apa! Viste que teníamos la fórmula, Diego, ¿no? Teníamos la fórmula, ¿eh? Ahí está, viene el otro integrante de la fórmula. Muy bien nuestra producción. Hola, hola. Hola, Sergio Tomás. ¿Qué haces, Dieguis de la gente? Hola, Mario. Qué bien quedamos los tres juntos en pantalla, ¿eh? Parecemos los VGs. A ver si la saben. Ah, 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 ah. Stay alive. Con manito otra volta, a ver. Stay alive. Ahí, mira. Era ahí, ahí, mirá. Ahí. Así es, no, y por ahora yo en el ministerio. Hagamos una cosa, cuando la mano va para arriba, nos acercamos al 6 de inflación. Sí, ahí va. Stay alive. Ahí está, mira, mira. A ver. ¿Dónde es? Sigue subiendo la inflación de... Ah, bueno. Mirá, mirá qué épocas, ¿eh? ¿Vos bailabas esto, Mario? No, pero estoy pensando cómo baila usted. No te hagas el pendejo, loco. Cómo baila usted, ministro, estos días, ¿eh? Sí. ¿En qué baile se ha metido? Vos sabés que el otro día me hizo gracia un titular de Clarín que decía, se despertó la carne. Eso le dice siempre Moria al pato. Se ve que el pato, ¿viste? Se clava la celeste y se queda un rato jugando al chinchón hasta que hace efecto. Pero, digamos, lograron una foto, fácil de imaginarla, que está Moria, Pato Galmarini y está Axel y la mujer de Axel sentados conviviendo diferentes pelajes del peronismo. Es una foto que hubiera sido impensada hace un tiempo, donde era mancha, venenosa, todo lo relativo a los 90, aunque Menem estaba bien cuidado en el Senado. Pero ahora tuvieron que claudicar y están ahí. Mire, no dejamos títeres con cabeza, ¿eh? A ver, vos sabés, Diego, que a propósito, a veces pienso que ser tan fachero me abrió puertas. Es cierto, pero después reflexiono más y entiendo que también me la cerró, porque la gente te envidia, se pone venenosa, se resiente. Te ve lindo, encima después te ve exitoso con poder. Pero bueno, está lindo esto de fusionarnos. Mirá qué lindos quedamos en cámara los 3.77, no bajó, díganlo también a eso. Yo quiero recordarle, pero ahora voy con Mario, que cuando usted, porque usted es hijo de la tormenta de aquel dólar blue que se disparó, fue el dólar batakis de 3.50, que aceptó el kirnerismo, ponerse un broche en la nariz y convocarlo a usted como casi último recurso. Usted es hijo de aquello. El decorado se calla. El decorado se calla. Y muy bien, Moria, que está impulsando este impuesto, porque muy bien, Moria, que le hizo saber a Fátima que le tenía que cobrar por imitarla. Se viene, se viene un número de inflación, probablemente a mitad de mes suele publicarse. Le va a cambiar la cara a Sergio Tomás. Mirá, a ver, yo ahora estoy gobernando un país y no me puedo detener en las malas vibras, como dice Male. Recién lo estaba escuchando Axel y si bien es cierto que a veces se va por las ramas y es medio dogmático, hay que reconocerle al gurrumín soviético que con lo del fallo de la corte y los fondos de la ciudad de Buenos Aires tiene razón. No nos pueden sacar alrededor de 500 millones de dólares para darle a la capital federal. Dos palos a la ciudad. O sea, no, Horacio, que vos también sos amiguis, ¿eh? Mi amigo Horacio, mi amigo Horacio. Bueno. Tengo tantos amigos yo. ¿Va a ser candidato a presidente usted o no? ¿Quiere? A ver, no es el momento de hablar de candidaturas. Pero usted quiso ser candidato, usted fue candidato a presidente y después se bajó de la candidatura. Un 2 de abril del año electoral. ¿Sabés cuál es mi preocupación hoy? ¿Cuál es mi...? Ordenar la macro. ¿Y la micro? Bueno, esa es más difícil. Vos querés toda. No se puede toda, loco. Bueno, le deseo que no se despierte demasiado la carne, ministro. Chicos, igual necesitan algo, auspicios, algo... No, no necesitamos nada, no queremos nada. A ver, a mí me gustaría, por ejemplo, que esto diga auspicia a AISA. Basta con... No, bueno, pero nada, para que sea un mejor clima. Este segmento del pase podría ser, Mario. Eso, este segmento podríamos, que ya está empezando a tener mucha repercusión. Auspicia. Auspicia a AISA. Ahí está, ahí. El agua más transparente la provee Malena. Es cierto, está muy bien.